A alguien tan pendiente de la aprobación ajena como Javier Milei le debe haber dolido muchísimo, muchísimo lo que le pasó ayer con el rating. El apagón de televisores que sufrió el presidente en la cadena nacional fue realmente una cachetada que nadie se esperaba y que me parece que va a condicionar políticamente estas semanas siguientes después de la presentación del presupuesto. Desde que arrancó la cadena presidencial la televisión perdió 10 puntos de encendido, el público huyó literalmente. A las 20.55 había un encendido de 15 puntos entre todos los canales de aire y a las 21.12, apenas 17 minutos después, estaba en 4 puntos. Más de 10 puntos perdió en total de encendido. La gente se fue a hacer cualquier otra cosa, a canales de cable que no tenían la cadena nacional, a YouTube, a streams, a escuchar música o simplemente apagó la televisión. Y encima, esto ocurrió el mismo día en el cual salieron los resultados de la encuesta de Subban Córdoba, una encuestadora que viene haciendo un monitoreo mensual de la imagen del presidente y que reveló en su entrega de este fin de semana cómo se desplomó la imagen positiva y cómo se incrementó la imagen negativa del gobierno. Es más, lo que mostró muy en detalle el estudio de Subban Córdoba, además de que el 57% desaprueba la gestión y el 42% aprueba la gestión, o sea, se dio vuelta a lo que estaba hasta el mes pasado, es que la gente no le cree a Milay, que sus frases son frases con las cuales nadie comulga, nadie tiene confianza. Es más, las instituciones a las cuales más ataca el presidente son instituciones que tienen buena imagen. La Universidad Pública, por ejemplo, el CONICET, por ejemplo, la, bueno, los medios de comunicación no, tienen imagen malísima, pero la iglesia, por ejemplo, con la cual confrontó, todavía tiene un 42% de imagen positiva. La salud pública, a la cual está desfinanciando. En fin, fueron dos hechos que además combinan mucho entre sí. Tanto ese aburrimiento que se expresó en el apagón de la cadena nacional, como la baja en los índices de aprobación y la desconfianza que muestra la gente en la palabra presidencial, bueno, son las dos caras de una misma moneda. La gente cada vez le cree menos a Milay y eso se vio ayer en ese congreso semivacío, donde había apenas un puñado de legisladores, había unos 100 legisladores entre diputados y senadores. Más adelante va a contar Gaby Vulcano cómo se veía ese recinto semivacío, donde funcionarios con la panza llena y diputados y también familiares o amigos que fueron a copar todas las gradas y todos los palcos, fueron a aplaudir cómo le sacan el pan de la boca a jubilados, a jubiladas, a beneficiarios de programas sociales, a trabajadores estatales, a profesores universitarios, a científicos y demás. Lo que hizo Milay en ese show, en esa puesta en escena, ni siquiera fue presentar el presupuesto, porque lo que hizo simplemente fue prometer de nuevo que va a pagar la deuda aun cuando haya que hambrear a la población. Y claro, estableció una nueva regla, la regla del superávit fiscal prefijado, que lo que implica es que básicamente lo único que se presupuesta para el pago en el año siguiente al que se aprueba el presupuesto, es el dinero para los pagos de intereses, para los pagos de deuda. Todo lo demás es residual, todo lo demás queda ahí como si alcanza la guita, se financia la salud, se financia la educación, se financia la seguridad, se financia la administración pública, se pagan los sueldos y demás. Claro, el presupuesto además es un dibujo total, porque dice que va a crecer la economía a 5,5% el año que viene, no 5, 5,5%, o sea, lo da con precisión, en un contexto en el que no sabemos cómo va a dejar de caer o cuándo va a dejar de caer la economía, que este año va a caer más del 3,5%, quizás el 4%, con una cosecha que duplica la cosecha del año pasado y en un contexto muy favorable hasta hace muy poquito, también para los precios internacionales de lo que exporta la Argentina. Ahora, obviamente, eso se perdió por el bajón de la soja a nivel internacional, pero lo que dice el presupuesto es que el año que viene va a haber una inflación bajísima. Va a haber una inflación de apenas el 20%. Yo no sé cómo piensan bajarla hasta ahí. Es más, no sé cómo piensan cumplir con la previsión de inflación para este año, que dicen que va a tener punta a punta 120%, porque para eso lo que tendrían que lograr es que la inflación de septiembre, de octubre, de noviembre y de diciembre dé 1,8%, o sea, dé por debajo del objetivo que se habían planteado para hace tres meses y que por ahora no lograron. Bueno, es algo muy llamativo lo que ocurrió ayer porque también el presidente criticó el default de 2001. Lo hizo con Federico Sturzenegger sentado ahí aplaudiéndolo, con Patricia Bullrich sentada ahí aplaudiéndolo, siendo que ellos dos fueron funcionarios estrella del gobierno que en 2001 terminó estrellado contra la pared de ese default, contra la pared de ese estallido popular y entregado a ese frenesí de represión que terminó asesinando a casi 40 personas. Claro, pasó hace muchos años, ¿no? ¿Quién se iba a acordar que eran parte del gobierno esas dos personas que estaban ahí y que hoy tienen tanta gravitancia en el Ejecutivo? Bueno, pasó hace no tantos años, en realidad, hace apenas 25. Lo que se escuchó es otra vez un momento bisagra, otra vez una refundación del país, otro discurso inaugural, como si estuviera empezando el gobierno, posta, ¿eh? Por eso llegó con la banda presidencial, con el bastón, con el bastón de mando que, dicho sea de paso, no es un bastón, no se usa para sostenerse. Bueno, está bien, ponele que parte de lo que le compró la gente a Milley es esa de fachatez en relación con los símbolos, ¿no? En relación con las instituciones. Ahora, lo que se vio ayer era una parodia de lo que hace apenas nueve meses tenía mucho más rating. Porque en marzo, cuando presentó las sesiones ordinarias, lo hizo también con mucha más audiencia. La gente no le apagaba la tele en marzo, no le apagaba la tele en diciembre. Ahora sí. Y ese Milley, que, bueno, llegó para volver a decirle las cosas que le quería decir a la casta, la gente lo ve distinto. Porque sin querer, ayer, lo que terminó siendo Milley es prestándose a un experimento, a un curioso y revelador experimento social que no hizo más que demostrar hasta qué punto la sociedad ya lo asimiló a la casta. Y es eso lo que se ve en las encuestas. Es eso lo que se vio en el rating. Así como muchos habían aburrido antes, así como era habitual escuchar a mucha gente quejarse de las cadenas nacionales de Cristina, bueno, ahora le tocó a un tipo que está acostumbrado, al punto que prácticamente es adicto a llamar la atención. Bueno, la atención de la gente se le fue. Se vio ayer en el rating, se ve en la encuesta de Subán y Córdoba y se ve en esos guarismos de confianza sobre las frases que repite una y otra vez el presidente en esos encuentros que llama reportajes, charlas en medios de comunicación amigos. Bueno, el presupuesto en sí no lo va a sacar de esa situación. Lo que buscaba él que hiciera el presupuesto es convencer a los mercados de eso que dijo por tercera vez en el año, que les va a pagar a ellos antes que a ningún otro, que la prioridad absoluta es el pago de interés de la deuda. Bueno, hoy el riesgo país apenas baja 20 puntos de los 1400. Si esperaba que fuera un shock de confianza, que hubiera un subidón de los bonos, que de repente colapsara el riesgo país por esta regla fiscal que impuso, se equivocó otra vez. Porque lo que dice y queda cada vez más claro en los discursos y en su rating, son expresiones de deseo. Y lo que dice que va a pasar en función de las cosas que hace, no pasa. Y la gente empezó a darse cuenta. Así como no ajustó a la casta, sino a los jubilados, a los científicos, a los estudiantes. Así como dijo que iba a eliminar la inflación y hace cuatro meses que tenemos una inflación parecida a la que tenía Martín Guzmán en el gobierno anterior. Bueno, esto que les prometió a los mercados ya no funciona. Porque a los mercados les dice y al Fondo Monetario les dice que la primera guita que aparezca es para ellos. Pero el Fondo Monetario y los mercados toman nota tanto del Congreso vacío como de los resultados de la encuesta y también del rating. Para ellos no sirve un presidente que les prometa el oro y el moro si no puede cumplir.